La nutrición aguda, que son datos que capta el sistema de salud en el SIGSA web, sí reporta menos casos con la nutrición aguda y también reporta menos fallecimientos. El tema de la nutrición aguda es que es una condición de intervención inmediata. Tener alimentación y agua segura para consumo, esos dos temas son los que podrían sustancialmente prevenir el tema de nutrición aguda. La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional está trabajando con los Ministerios de Salud Pública, Agricultura y Ganadería y Alimentación. La estrategia busca disminuir los efectos del hambre estacional en regiones donde se registran más muertes ocasionadas por la desnutrición aguda. Se espera que el plan sea conocido por el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y que sea aprobado inmediatamente.